En un metro con 54 por debajo de la cota de desbordamiento se encuentra el nivel del río Magdalena en la actualidad. Según los motoristas, si bien esta condición no limita el transporte de pasajeros, sí lo condiciona por su navegabilidad. Nosotros tenemos el transporte rural alto, las dos empresas, Cotra, Bolivia y Transportadora, se está transportando normalmente, el río tiene su cauce, nosotros ya tenemos la experiencia y todo está normal. El motorista Rafael Roca asegura que es importante que los pasajeros tengan en cuenta las medidas de seguridad a la hora de utilizar este servicio de transporte fluvial debido a los bajos niveles que se presentan en el río. El flujo de pasajeros sí, nosotros gracias a Dios nuestros usuarios están aquí, entonces esos son argumentos de que no haya línea fluvial, no, normalmente los precios a Cantagallo valen 28, a San Pablo valen 37 y a Puerto Huiches 22. ¿Están iguales? Sí señor. No, no, digamos que están iguales, tenemos rutas hasta Santa Rosa, todo es el pasajero Santa Rosa, Cimití, de ahí para arriba a Monterrey. Por ahora, tanto los precios como la navegabilidad no han presentado ninguna afectación, sin embargo, para embarcaciones de gran tamaño sí se presentan restricciones.